¿Qué pasó? Le comió la lengua a los ratones. Papá, mi ama está mal. Ya no fastidies. Necesito dormir. No te preocupes. Yo voy a dormir en el sillón para que tú puedas dormir sola en la cama placidamente como una bebita. Por más que intento, intento hacer todo para que tu mamá me perdone, no lo consigo. Está muy molesta. ¿Por algo será? Sí, flaca. El matrimonio es difícil. Te lo digo para que lo aprendas desde ahora. A veces uno hace cosas que de verdad no quiere hacer. Tú como mujer deberías aprenderlo. Ahorita. Cuando pasan estas cosas tienes que aprender a ceder, de ahí olvidar, perdonar. Qué feo lo que dices, papá. Eso era antes. Ahora uno no tiene por qué aguantar lo que no quiere y mucho menos permitirlo. Flaca. ¿Qué haces? Nada, mirando el maquillaje de mi mamá. No estarás pensando en maquillarte, ¿no? Para ir a tus clases pensando en tu próximo examen de ingreso. ¿Ya no te molesta que postule? ¿Qué tal cambio? Olvídate lo que dije, flaca. Tu mamá ya me hizo entender. No te estés pintando la cara como payaso, ¿eh? Todavía eres una niña. Chau, flaca. Yo no soy una niña. No soy una niña.